Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien, te hace sentir mejor. Hola, bienvenidos. Esto es Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel. Así es Betty. Bueno Dr., ahí usted estaba hablando y mientras tanto yo lo estaba mirando porque el tema de hoy tiene que ver con eso. Con mirar a una persona y con sentir la atracción de querer mirar a una persona. Y pensaba que usted tiene unos ojos color realmente muy bonitos que son color celestes. Yo pienso que sí. Celestes, ¿no? Bueno, usted contó con esos colores que le dio la naturaleza para ser atractivo. Bueno, es verdad, pero lo que ocurre también es que los secretos para ser atractivos están en los rasgos que uno tiene, pero qué es lo que uno le agrega a los rasgos que uno tiene para realmente ser atractivo o atractiva. Bueno, también tiene que ver la actitud, ¿no? Porque a veces uno puede ser muy lindo, pero está ahí en un rinconcito, no se mueve, no dice nada, es súper tímido. Entonces no se muestra, no muestra toda esa belleza que... O no sabe que es lindo. Claro, no sabe que es lindo. Por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a ayudar a esas personas que son lindas y que no saben y que pueden ser atractivas. Y a aquellas personas que no son tan lindas, les vamos a contar que hay maneras de ser más lindos todavía. Claro, lo importante es saber que todo el mundo es lindo, no hay nadie que no es lindo, vamos a partir de la base esa. Sí, sí, sí. Uno creo que siempre tiene un encanto particular. Así es. Lo que ocurre es que nuestra civilización, el ser humano, tiene en la cabecita ya puesto un esquema de que es lindo y que no es tan lindo. Lo que no significa que nuestro esquema de no es tan lindo sea verdaderamente no tan lindo. Es como nosotros lo percibimos. Entonces siempre nos basamos un poco en cómo percibimos lo lindo y lo feo. Y lo lindo siempre está, por ejemplo, en la cara, en rasgos en los cuales la parte de los pómulos, la parte de las mejillitas, son bastante anchitas, más anchas que la parte de abajo. Cosa de que, por ejemplo, cuando toda la piel está levantadita, que cuando es uno joven y cuando toda la grasita está arriba en los pómulos y en la parte de las mandíbulas de acá arriba, en la parte de los cheeks, hace de que esa carita sea como más plena y se la ve mucho mejor. Cuando uno va pasando los años y de repente toda la grasita va cayendo para abajo y la piel hace que se formen las ojeras, los surcos, las arruguitas, las profundidades. Y eso hace que uno diga, esta persona ya es mayor pero al mismo tiempo no tan atractiva. Y uno puede perfectamente bien volver a subir esos tejidos al lugar donde eran antes y los mismos rasgos de la persona pueden llegar a ser mucho más jóvenes. Por eso estamos aquí con Hola Doctor Daniel hoy hablando de los secretos para ser atractivos. Así que a comunicarse, este es el momento, 323-221-1111 en nuestro teléfono ya, ahora, 323-221-1111. Nuestro correo electrónico es contacto arroba hola doctor daniel punto com. Así que ya también pueden empezar a escribirle al doctor que si hoy no hacemos tiempo para que usted pueda responder las preguntitas de los oyentes, que se queden tranquilos que a lo largo de la semana o el fin de semana el doctor en algún momento va a estar devolviendo los e-mails. Hola Doctor Daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate, contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Estás escuchando Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el doctor Daniel. Vamos con la... el primer paciente. A ver, a ver, listo. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola Doctor, mi nombre es Ruth. Oh, hola Ruth. ¿De dónde me llamas? Estoy llamando de Southgate, doctor. Oh, dime, ¿cuál es tu pregunta, Ruth? Doctor, me siento poco atractiva, ya que no tengo nada de gusto. Me lo quiero aumentar, pero me gustaría... ¿saben cuáles son los procedimientos para hacerme el gusto más grande? Bueno, hay varios procedimientos. Se ponen las implantes que pueden ser de agua salina o de silicona. Los dos están aprobados y los dos son muy buenos. Y de acuerdo a cómo vemos la zona de tu pecho y el tórax, vamos determinando cuál sería la que mejor te quedaría y tú luego nuevamente decides. Pero por otro lado también, en cuanto a la vía de incorporación del implante, cómo se hace la operación, se puede hacer por el ombligo, sin cicatriz en los senos. O se puede hacer en la zona periareolar, que tampoco se ve la cicatriz porque está justo en la areola donde está la zona pigmentada. Se puede hacer por debajo de los senos, en el surco submamario que ya tanto no se hace. Y también se puede hacer por la zona axilar, con una incisión en la axila, también para tener acceso al músculo. En general, conviene ponerlo detrás del músculo, en la zona donde está bien protegido. Hay algunos casos en los cuales, de acuerdo al tipo de anatomía y de músculo que tenga, hay que ponerlo delante del músculo porque prácticamente por ahí no tiene músculo la persona o está muy finito. Entonces depende de cada persona, hay distintas formas de colocarlo para que le quede mejor a esa persona. Pero siempre, siempre, siempre queda bien porque en realidad uno lo va ajustando nuevamente a la anatomía que tiene esa persona. Y si el seno está caído, le hacemos el truquito que además de poner los implantes, levantamos un poquito el seno para que al mismo tiempo se vean los senos más levantaditos y más grandes. Muy bien, vamos con la próxima persona. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel. Mi nombre es Jonathan. Hola, Jonathan. Dime, ¿de dónde me llamas? Le llamo de limbo, doctor. Ah, muy bien. Y dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, por más que voy al gimnasio, no puedo lograr el cispac. ¿Es cierto que existe un tipo de lipoescultura que no solo elimina la grasa del abdomen, sino que define un vientre de lavadero? Bueno, en realidad la lipoescultura o la liposucción es muy importante para quitar grasa que a veces, por más que uno haga muchísimo ejercicio, hay zonas que por forma genética acumulamos grasa y no se va fácilmente. Por lo tanto, que la liposcultura o la liposucción es fundamental para eso. Con respecto al cispac, que es que se vean los músculos en la zona abdominal, en realidad la liposcultura no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene uno que hacer es desarrollar ese músculo para poder formarlo. Porque si uno no tiene desarrollado ese músculo, por más que le quitemos toda la grasa, no se va a ver ese músculo porque no está hipertrofiado. Como los bíceps de la mano, si tú no haces ejercicio, no salen para afuera, sino que están para adentro. Para que salgan para afuera, o sea, que crezcan, hace falta utilizarlos con ejercicios en el gimnasio. Lo mismo para el cispac. Por otro lado, existe el implante de cispac, que yo no lo recomiendo, pero sí existe, que es un implante de un material sintético, que es como poner un implante en los senos, o implante en la cola, o implante en el bíceps, o implante en los gemelos. Hay un implante que realmente viene como si fuese un cispac, o implante pectoral para el hombre. Pero en realidad, lo mejor es hacer ejercicio y liposucción para quitar la grasa extra que haya. Más que ponerse implantes, que parece un poco exagerado, cortarse y meterse implantes, que por ahí uno no tolera, solamente para tener el cispac. Bueno, vamos con un correo electrónico. Hola, doctor Daniel, mi nombre es Hortensia y vivo en Moreno Valley. Doctor, aunque no estoy gorda, me da mucha vergüenza ponerme traje de baño, ya que, a pesar de ser una persona delgada, tengo mucha celulitis en mis muslos, piernas y hasta en el vientre. Además, debido a que antes era un poco gordita, ahora tengo estrías en esas áreas. ¿Existen tratamientos para poder eliminar la celulitis? ¿Así me veo mejor? Bueno, sí, hay tratamientos para la celulitis. Hay que ver nuevamente el caso individual. Tratamientos para la celulitis son especialmente el tratamiento con el VelaShape, un tipo de láser que tiene componentes de infrarrojo, radiofrecuencia y láser, que va a ayudar muchísimo, y también masajeador, para ayudar muchísimo a disminuir la cantidad de grasa que existe en la parte superficial, por debajo de la piel, porque hay dos tipos de grasa, la superficial y la profunda. La superficial es la que hace que el exceso de grasa haga que la piel haga como un dimpling que se meta para adentro y se vea como esa horrible celulitis. Al disminuir esa grasa con este VelaShape, hace que se vea menos la celulitis. Y, por supuesto, la parte profunda de la grasa, que también es importante eliminar, se saca con liposucción. O sea que la combinación de liposucción y el láser hacen de que se vea muchísimo mejor y prácticamente disminuye la celulitis. Y si uno tiene estrías, en la estría es un problema distinto, existen láser para las estrías, hay que ver qué tipo de estrías son, si son de color se puede disminuir el color, y en algunos casos son muy superficiales y se pueden eliminar, pero la mayor parte de las veces se rompieron las fibras, son profundas y no se pueden eliminar, pero sí se pueden sacar. O sea, si una persona era gordita, pero está más flaca y tiene piel colgando y con estrías, se elimina la piel colgando como un pequeño tamitag, se tira el tacho de basura y uno ya no las tiene más. O sea, de que sí es posible, pero hay que ver cada caso individual. Vamos con la última persona en este bloque, doctor. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel, soy Jorge. Hola, Jorge. Dime, ¿de dónde me estás llamando? Estoy llamando de Northridge. Oh, bueno, espero que no se mueva nada por ahí, ¿eh? Bueno, dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, mi hijo de 17 años tiene mucho acné. ¿Ha escuchado de un medicamento para el control del acné llamado Isofase? ¿Cree que sería bueno para mi muchacho o sería mejor seguir algún otro tratamiento? Dígame usted, por favor. Bueno, en realidad el Isofase o Isofase es lo mismo que el Accutane, que es el remedio de isoteletonoin, que en realidad no es lo que yo recomendaría porque tiene muchas complicaciones, como lo había dicho antes. Entonces, el Accutane o el Isofase pueden producir complicaciones hepáticas del hígado y mentales y hay gente que hasta se ha suicidado. Ha habido bastantes casos de estos, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado al usar este producto. Aunque están diciendo que el Isofase tiene menos tendencia de complicaciones que el otro, por supuesto va a seguir teniendo las mismas tendencias porque es el mismo remedio. La única diferencia es que Accutane, que era producido por Roche, Roche, R-O-C-H-E, que es el laboratorio que lo produce, Roche o Roche, o Roche, perdón, ellos ya ahora perdieron la licencia porque después de 5 a 10 años uno pierde la posibilidad de tener el medicamento como solo para ellos y ya se puede producir en forma genérica. Por lo tanto, ahora está en forma genérica cualquier laboratorio puede producir este tipo de producto y entonces el Isofase o Isofase viene de un producto como el Acutane, que es el mismo, solo que ahora ya lo puede producir cualquier laboratorio. Sé que la diferencia es mínima o no existente y yo no lo recomiendo. En realidad, a no ser de que sea un caso extremo que nada cure y la persona se está volviendo loca solamente pensando en el acné, pero como el rayo de láser es tan pero tan efectivo, es mucho mejor utilizar el rayo de láser como yo siempre lo digo. Hola Dr. Daniel, presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Continuamos en Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. En la parte deportiva, Betty. Sí. Estoy listo para jugar un poquito. Muy bien, sí, lo veo ágil, lo veo preparadísimo entonces porque hay que seguir informándose. Presten muchísima atención. Aquí arrancamos esta primera parte del ping pong de preguntas y respuestas y vamos a aprender cuáles son los secretitos para ser más atractivos. Quiero explicar el juego de ping pong, por si hay gente que no lo está jugando. Se tira una pelotita y tiene que volver. Entonces Betty me tira la pelotita con la pregunta metida ahí adentro y yo con la raquetita que tengo, la paleta que tengo, la devuelvo con la respuesta. Muy bien. O sea, viene pelota con pregunta y va con respuesta. Muy bien. Inmediatamente. Inmediatamente, claro que sí. La primera doctor. Si es necesario la cirugía de nariz se puede hacer más de una vez sin ningún peligro. ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero. Por supuesto se puede operar la nariz la segunda vez o la tercera vez. Siempre por supuesto en manos, en buenas manos. No hay ningún tipo de problemas. El Juvederm y el Restylane son materiales de relleno para eliminar las arrugas de la cara. ¿Verdadero o falso? Verdadero y son excelentes juntamente con el Botox. Una solución excelente. Le sumamos Botox, material de relleno y el rayo láser y tenemos una carita más joven. Muy bien. La dermoabrasión es una técnica que elimina las cicatrices del acné. ¿Verdadero o falso? Falso. No las elimina. La dermoabrasión es algo bastante superficial que elimina la capa superficial de la piel cortándola que puede ser con un tipo de piedras así, por ejemplo, piedritas. Y entonces uno quita todas esas, o con cuchillitos, cálperas. Hay muchas formas de eliminar la piel superficial, pero por supuesto que tiene un límite porque justamente puede producir arrugas si uno se pasa. Por lo tanto, que en realidad quita muy poquitito de la parte superficial. Muy bien. Aclaradísimo. Entonces, vamos con la siguiente. La blefaroplastía elimina las bolsas alrededor de los ojos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La blefaroplastía es realmente la eliminación de los párpados caídos, tanto de arriba como de abajo, pero cuando se hacen los párpados se eliminan las bolsitas, que son unas bolsitas de grasa que pueden estar abajo de los ojitos y se eliminan justo con lo que se llama la blefaroplastía. Y la última, doctor, en esta primera parte del ping pong. A ver. La mentoplastía aumenta el mentón con implantes de silicona. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y en realidad la mentoplastía o genioplastía, en inglés es genioplasty, cualquiera de estos dos nombres es lo mismo, hace que uno pueda mejorar el mentón. Y normalmente para mejorar el mentón uno le agrega mentón porque es una persona, por ejemplo, que la nariz está muy para adelante y el mentón para atrás y si uno lo mira de perfil no queda, como yo siempre digo, a los ojos, estético o simétrico y hay que agregarle un poquito el mentón. Es una operación muy, muy sencillita. No se ve la cicatriz porque se puede poner por dentro de la boca y se pone un pedazo de silicona o se pone también, hay distintos tipos de implantes más modernos todavía ahora que pueden ser como el politetrafloroetiene y también puede ser, por ejemplo, el polietilene que es el más común que se está utilizando ahora y puede ser también hidroxiapatita. Hay distintos tipos de materiales sintéticos que se utilizan para el mentoncito, pero son extraordinarios porque realmente no se nota que uno tuvo cirugía y cambia la cara completamente. ¿Eso es para alguien que tiene la cara por ahí muy redonda? No, no, es para gente de perfil que usted lo ve, que tiene la cara en la cual tiene la nariz pronunciada para adelante y el mentón para atrás. Entonces cuando usted le ve la cara, ve completamente asimétrica, queda bastante feo. Y cuando uno le agrega mentón de repente la cara cambia completamente y mucha gente hay que hacerle una doble cirugía de rinoplastía, quitarle la parte de la joroibita de la nariz y levantar la nariz al mismo tiempo que agregarle un poco de mentón. Mucha gente que se hace la nariz nada más y no se toca el mentón y que realmente necesitaría tocar los dos, queda bien pero no tan bien como quedaría si le agrega un poquito de mentón, quedaría como una actriz, por ejemplo. Excelente, excelente. Llamen a la Clínica Médica General, nuestro teléfono es el 323-221-1111 y ya pueden cambiar el rostro, ya pueden tener el rostro que ustedes quieran, ¿eh? Ya, así de fácil, simplemente hay que atreverse a más, que para eso está... El que quieran y puedan, porque si vienen con una foto, por ejemplo, como ya mencioné antes con Angelina Jolie y digo, quiero esta cara, probablemente uno tiene que decir, tenemos que nacer de nuevo y ver qué posibilidades tenemos. Pero la realidad está en que así como Angelina Jolie lo tomamos con una cara bonita, yo digo siempre ella, pero hay millones de caras bonitas allá afuera, nuevamente cada uno de nuestros oyentes tiene una cara bonita, lo único que hay que hacer es resaltar esa belleza. Ahora queremos saber cuánto realmente sabes. Hola, Dr. Daniel, sale a la calle y habla con la gente. Ahora, vete a la calle. Estás escuchando Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Sí se puede y nuevamente, como en cada programa, salimos a la calle a encontrarnos cara a cara con nuestros oyentes y a hablar del tema que hoy estamos tratando. Qué suerte que tiene Betty, un poquito adentro, un poquito afuera, a tomar un poquito de aire, pero es aire y muy bonito. No, no, hace bien, hace bien, doctor. Y me gusta mucho aparte hablar con la gente, ¿no? Está bueno porque hay gente que tiene muy buena energía y uno se queda con eso. Claro, y es como que realmente el programa de radio abre acá como una especie de eslabón que va y une a la gente con nosotros. Claro. Así estamos muy separados por un vidrio acá, pero de repente Betty sale por los costados como un pseudopodio, como una extensión nuestra, como un pulpo que manda una mano y va trayendo a nuestros oyentes. Bueno, hablamos con estos oyentes sobre los secretitos modernos para ser atractivos, a ver qué tan importancia le dan, ¿no? A ver, a ver, a ver qué dice la gente. Estas son las opiniones. Yo creo que ahora no solo podemos aplicar los secretos de belleza de nuestros abuelos, sino aprovechar los avances modernos de la ciencia para vernos mejor. Lo importante de la mujer es lo de adentro, porque lo de afuera, pues, lo puedo ver con el cirujano. Yo ya me he hecho algunos procedimientos pequeños para verme mejor y la verdad me encanta mucho lo que ha mejorado mi apariencia. Hola, doctor Daniel. ¿Qué le parece, doctor? Está muy bueno, ¿no? Tenemos varios filósofos también, ¿eh? Me gusta. Pero es verdad que, como yo dije al principio del programa, es muy importante la belleza de esa persona viene siempre adentro. Y esa sonrisa que uno puede tener o esa mirada que uno puede tener, eso ya es belleza. Lo único que hay que hacer uno es el adorno alrededor, el marco, como decíamos, o el jardín que tenga lindas plantitas, la cosa que se vea más atractiva. O, por lo menos, relucir algo que está oculto, que es la belleza interior que uno tiene. Hola, doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba holadoctordaniel.com O visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com Tu pregunta nos interesa. Hay más en Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Doctor Daniel. Vamos entonces con la segunda parte del ping pong. Sí, sí. Completamente listo. Nuevamente acá tengo todo mi equipo de jugar al ping pong. Un pantaloncito blanco, una remerita blanca que dice Hola Doctor Daniel. Y un sombrito blanco que dice Acá estoy Betty. Muy bien Doctor. Entonces vamos con la segunda parte del ping pong. Se puede aplicar la liposucción en cualquier parte del cuerpo. Menos en la cara. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero en realidad lo aplicamos bien cerquita a la cara. Lo aplicamos en el cuello todo el tiempo. Y en algunos poquets. O sea, en algunos lugarcitos cercanos. O sea, pero no en la cara misma. Porque a veces ocurre de que hay unos nerviositos dentro de la cara. Sobre todo el nervio facial. Que uno lo puede realmente lastimar. Y de esa forma hay un problema. Por lo tanto se utiliza en cualquier lado. En la cara muy poquitito. Pero muy cerca la cara sí. Con la otoplastía se puede remodelar, disminuir, pegar o reposicionar las orejas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es la cirugía de las orejas. Y uno le puede dar las distintas formas de acuerdo a lo que lo necesite. Mucha gente tiene las orejas paradas. Otra gente tiene la oreja, por ejemplo, que la tiene de un lado distinto que del otro. O también puede ser de que haya habido una malformación congénita. Y falta un pedazo de oreja. O sea que hay muchas formas. Y todo esto hace el tipo de operación que determina para que la oreja vuelva a verse normal. ¿Los tratamientos láser para la piel estimulan la producción de colágeno? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Justamente uno de los procedimientos para rejuvenecer es calentar el colágeno con el rayo láser. Para que haya una regeneración del colágeno que es la base de la piel y se ponga más durita y más joven. Muy bien. ¿Existen cirugías para mejorar la apariencia del órgano viril masculino? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pero en realidad las cirugías para mejorar la apariencia del órgano viril masculino no son tan comunes porque en realidad lo único que puede uno eliminar es si tiene un lunar que no es muy lindo o si tiene una malformación, por ejemplo, que está para arriba o para abajo o algo que está mal congénitamente en el pene. O, por ejemplo, que es la circuncisión que le da mayor higiene al pene. En realidad las operaciones más comunes del pene son las de agrandamiento o en el caso de impotencia el poner un implante, sobre todo en gente diabética, por ejemplo, que ha perdido la posibilidad de tener una erección por la falta de potencia. Entonces se ponen unos implantes especiales que hace que haya erección nuevamente. O sea que las operaciones más comunes son para erección o para agrandamiento del pene. A ver, el siguiente. Para el aumento de senos los implantes de agua salina así como los implantes de silicona son efectivos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ninguna duda. Los dos son muy efectivos. Aprobados por FDA. Es una cuestión nada más de la anatomía del cuerpo y del chest, o sea del pecho, para ver cuál es el que más conviene poner de acuerdo a la anatomía de la persona. Y después también una cuestión monetaria porque los de agua salina, que son muy efectivos, son muchísimo más baratos que los de silicona. Y la última, doctor. Los implantes de glúteos no tienen ninguna complicación. ¿Verdadero o falso? Falso. No hay ninguna duda que tienen complicaciones. Yo diría que por lo menos la mitad de la gente que se los pone tiene problemas y se los saca y quizá a veces un poco más. Por eso es que cuando nosotros vienen personas que quieren ponérselo, les decimos que sí se pueden hacer con una seguridad del 35% aproximadamente, o entre el 30 y el 40%. Hay gente que le va a prometer más, pero esa es la realidad a nivel estadístico. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido. Hoy. Hoy. Puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola, Dr. Daniel. En el aire. Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Vamos a regalar este DVD player. Y hoy es un hombre, el afortunado es Mauro de Palmdale. Así que ya estamos llamando, doctor. Sí, sí. Nos vamos a ir a Palmdale para todos los Mauros, al ladito del teléfono. Escuchen a ver quién sale, ¿eh? A ver, Mauro. Betty. Te estamos llamando de Hola, Dr. Daniel. Sí, Betty. Gracias. El cielo oyó mis oraciones. Esto se me acaba de quemar el DVD player que tenía. No me digas, mi querido Mauro. La realidad es una muy buena noticia doble. Muy oportuno el regalo nuestro porque tú te has ganado nuestro DVD. Sí, doctor. En buena hora. Y este no se te va a quemar. Gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno, cuídate y sigue aprendiendo con nosotros. Y, por supuesto, pasa este virus nuestro de salud y belleza a tus amigos y familiares. Adelante, Mauro, a escuchar con ese DVD. Así lo haré, doctor. Mucho éxito para ustedes y otra vez, muchas gracias. Estás escuchando Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Y sobre el final de Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. A ver, doctor, ¿qué consejito para estar sanito y bonito nos trajo hoy en el final? Este consejito de hoy es muy importante porque hay tanta gente, pero tanta gente que sufre de acidez estomacal, que es muy importante los consejitos de cómo aliviar la acidez estomacal diaria que podemos tener. Vamos adelante. Primero, evita la toma indiscriminada de analgésicos. Cuando tengas que tomar algo porque te duele algo, te duele la cabeza, tienes que saber que el talenol no produce dolores de estómago porque no produce ningún tipo de síntomas estomacales, pero sí la aspirina o el Advil, por ejemplo, que tiene ibuprofen. O sea que el ibuprofen y la aspirina pueden producir una irritación del estómago. Por lo tanto, que si tú ya tienes la acidez, esos dos productos conviene eliminarlos. No ayunes por largos periodos de tiempo. Mídete en las cantidades ingeridas en las comidas principales y toma pequeñas colaciones entre ellas. O sea que lo ideal sería comer cada 3, 4 horas poquita cantidad para al final del día comer el mismo número de calorías que comeríamos con dos comidas o tres comidas grandes, pero de esa forma hacemos que el estómago siempre esté ocupado de un poquito de comida y disminuya la acidez. El problema de no comer muchas horas produce acidez seguro. Evita el café y el alcohol. Muy importante. Reduce la ingesta de cítricos, el chocolate, el tomate, la mente y los picantes. Todo esto va a producir irritación del estómago. Suspende el alimento que tú sabes que te provoca acidez, porque hay mucha gente que tiene acidez a un producto determinado que otros no tienen. Tienes que mantenerte atento para poder discriminarlo. Distintas personas presentan este síntoma ante distintos alimentos. Espera de dos a tres horas luego de comer para acostarte y conviene que salgas a caminar después de comer. No utilices prendas enidas en el abdomen para que la comida pueda bajar bien. También evita el exceso de peso, pero no incurras en el ayuno para controlarlo, porque el ayuno no es bueno, produce acidez también. Si percibes reflujo del ácido hacia tu boca, que es bastante común, eleva la cabecera de la cama unos 10, 15 centímetros y hasta 20 centímetros. Es muy importante evitar que ese ácido suba y queme nuestro esófago, que es el tubo que une la boca con el estómago, porque entonces se producen complicaciones más severas, que se llama esofagitis. O sea que todo esto que yo te estuve diciendo es muy importante, porque si uno lo suma, de repente la acidez disminuye. Y si con todo esto la acidez no me disminuye, por supuesto que el doctor te tiene que dar unos remedios para curar eso. Y si también una investigación, que es un diagnóstico en el cual ponemos una lucecita en la boca, que se llama endoscopía, y en un televisor vemos desde el esófago, el estómago y el duodeno, y vemos si hay gastritis, si hay úlceras, si hay pólipos, si hay tumor, si hay esofagitis, si hay cualquier tipo de enfermedad del estómago, del esófago, del aparato digestivo, se puede ver y darle un tratamiento adecuado. Si uno sabe estas cosas que yo mencioné, si no las pudieron anotar, van a salir seguramente en nuestro internet site para que lo vean. Sí, sí, www.oladoctordaniel.com, ahí pueden encontrar toda la información. Ahí están todos los programas, como siempre decimos, desde el número uno hasta este último, que ya acaba de finalizar. Claro, y quiero que sepan de que es como una receta médica, pueden ir siguiendo los pasos, y esos pasos los van a ayudar a que disminuya la acidez. Así que nos despedimos con esta receta médica para la acidez, y siempre tratando de ser más atractivos, porque hoy, Betty, que quería hablar de los secretos de ser atractivo, ya le dimos los secretos, por lo tanto ya no son más secretos. Exacto, exactamente, ya saben de qué manera combatir por ahí algún problemita que estén teniendo. Perfecto, y bye, bye. Hasta aquí, hasta aquí, la Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel, Hola, Dr. Daniel, con el Dr. Daniel Dunkelman, Coconducción, Betty Michelli, Idea y Realización, Betty Michelli y Javier Cortés. Esto.